El General de Comando Noreste de la Policía Nacional, Siria Conúñez, se reunió la mañana de ayer con las principales autoridades de la provincia de Hermanas Mirabal, donde trataron el tema de la delincuencia que está azotando esa localidad. En esta reunión efectuada en la Gobernación Provincial, acordaron algunas medidas que implementarán para disminuir la delincuencia en la provincia y otras zonas aledañas. Dentro de estas medidas está la implementación de un patrullaje mixto, un aumento del personal los fines de semana para que recorran los diferentes sectores de la provincia con el objetivo de brindarle mayor protección a la ciudadanía. Producto de la delincuencia que se ha desarrollado en la provincia de Hermanas Mirabal, el pasado fin de semana un señor de unos 80 años murió y otras personas resultaron heridas o perdieron sus pertenencias en medio de atracos perpetrados por desaprensivos que en su gran mayoría se desplazaban en motocicletas. NTN Robinson Polanco